¡Ven, ya, mes! Eh... I don't know My... El cumpleaños de mis hermanas No, es en... Hoy es el 18, 19, 20, 21 día Es el 21 De diciembre Y entonces tengo que hacer Muchos, muchos, muchos Like Muchos suscriptores para darle Tienen que suscribirse mucho a su canal Tienen que suscribirse mucho a su canal Y los quiero mucho También quería decirles Que se suscribieran A mi canal, les denle muchos likes Y... Los amo con la vida Y también Suscríbanse a mi canal Que por aquí estoy viendo Ahora mismo Ahora mismo Y... Quiero mucho I don't know Christopher Ah, es Christopher, yeah For real Es Christopher No, Christopher Es crazy Christopher Es crazy ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Christopher Es... Really, really crazy Yeah Bye guys Welcome to my channel And subscribe When I get a channel Thumbs up for it Please Please Thumbs up for it Subscribe And Like Subscribe Bye 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 Bye